La Iglesia Que Jesús nos dejó Fue una iglesia Eminentemente carismática Es decir Que sobresale Con los carismas que el Señor Le dio, los carismas son Signos de poder Que el Señor regala, no es el Poder de la persona Es poder de Jesús a través De la persona que tiene Fe, y Jesús Dejó una iglesia carismática A Jesús Cuando Él apareció Los discípulos de Juan Bautista Le fueron a preguntar algo Mira, eres tú El que ha de venir O tenemos que esperar a otro Y dice que la respuesta Del Señor fue, hizo varios Milagros delante de ellos Y les dijo, vayan a contarle A Juan Bautista lo que acaban De ver, o sea Se presentó como algo Carismático Jesús se presentó Como carismático Ahora Cuando Jesús Hacía milagros No era Por exhibicionismo Para decir Miren todo Lo que yo puedo No Era por una Necesidad En ese momento Juan Bautista Y sus discípulos Necesitaban Un signo De poder Y Él se los dio Y también Cuando hacía milagros Multiplicación del pan Es necesidad La gente Tenía necesidad Y Él hizo los milagros El milagro Es un signo De Dios Cuando Jesús Hizo su primer milagro En Cana de Galilea Dice San Juan Se manifestó Su gloria Y sus discípulos Creyeron En Él O sea Se manifestó El poder Del Señor Y eso sirvió Para la fe De los discípulos Estos signos Carismáticos Signos de poder Sirven Como señales Y para que se vea El poder Del Señor Que no son cuentos Los que se están Inventando Sino Es el poder Del Señor Que se manifiesta Y el Señor Él mismo Se presentó Como les decía Eres tú El que has de venir O tenemos que esperar A otro Él les hizo Varios milagros Y todos dijeron Miren Lo que está haciendo Y se lo fueron A contar A Juan Bautista Ahora El Señor A sus apóstoles Los preparó Para que fueran Carismáticos Que fueran Con signos De poder Al principio Los apóstoles Pues no captaban Mucho una vez Un papá Le llevó A su hijo Que tenía Ataques Epilépticos Y no estaba Jesús Con ellos Entonces Los apóstoles Me lo imagino Yo Hicieron Un montón De cosas Que le habían Visto a Jesús Casi Repitieron Las mismas Fórmulas Que le habían Oído Y nada El muchacho Se ponía Peor Llegó Jesús Y el papá Se quejó Con él El Señor Con una palabra Curó A aquel muchacho Y después Aparte Los apóstoles Para que no Oyeran Los demás Señor ¿Por qué No pudimos Nosotros? Y el Señor En Un pasaje Paralelo Dice Son pasajes Paralelos Aquellos En los cuales Se cuenta El mismo Acontecimiento Pero con Alguna variante En uno El Señor Les dice Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes No tienen Fe Los regaño En otro pasaje Les dice Esta clase De demonios Solo se ahuyentan Con la oración Y el ayuno Así es que El Señor Nos está hablando De veras De El poder Que hay Pero La persona Debe saber Que no es Su poder Sino el poder Que viene De Dios Cuando vamos Al capítulo Noveno De San Lucas Nos encontramos Con que el Señor Llama primero A los apóstoles Y los manda A evangelizar Pero con poder Les dice Vayan a predicar Vayan a sanar Enfermos Vayan a expulsar Espíritus Malos Bueno Capítulo Noveno De San Lucas Pasamos Al siguiente Capítulo Capítulo Décimo De San Lucas El Señor Llama A otros Setenta y dos Estos ya no eran Los apóstoles Podríamos decir Los laicos En la iglesia Y Los manda También a ellos Pero los manda Con poder Y tanto es así Que dice Aquí El texto De San Lucas Capítulo Décimo Los setenta y dos Regresaron Muy contentos Diciendo Señor Hasta los demonios Nos obedecen En tu nombre Jesús Les dijo Sí Pues yo vi Que Satanás Caía del cielo Como un rayo Yo les he dado Poder a ustedes Para caminar Sobre serpientes Y escorpiones Y para vencer Toda la fuerza Del enemigo Sin sufrir Ningún daño O sea De que se extrañan Ustedes Yo les he dado A ustedes Poder Y es lo mismo Que el Señor Nos dice a nosotros El Señor Nos envía Con poder Porque si no No vamos a poder Evangelizar Solo con las técnicas Humanas No vamos a poder Y eso es importante Y esto les fue confirmado A los apóstoles Cuando vino Pentecostés Recibieron Un poder Como nunca Habían tenido Y en ese momento Vemos que Dice La sombra De Pedro Nada más Servía para Curar a los enfermos Se ve que Pedro tenía Mucho trabajo Había mucho Que acudían Y bastaba Que pasara La sombra De Pedro Y los tocar Y quedaban curados Lo mismo Que los pañuelos De Pablo Servían Se los acercaban Y quedaban Sanados No que tuvieran Poder mágico Sino Resulta que Habían sido Impregnados Del poder Que tenía Pablo Felipe Dice que Predicaba Y la gente Viendo Y oyendo Milagros Y entonces Muchos se convertían La iglesia La iglesia Que Jesús Fundó Fue una iglesia Carismática A los apóstoles El Señor Los preparó Y Los mandó Adelante Al principio Pues le fallaron Un papá Le llevó Al Señor A su hijo Epiléptico Y aquellos Fallaron Y por eso El Señor Les va a decir Hasta cuándo Los voy a aguantar A ustedes No tienen fe O sea No tienen fe Después En otro pasaje Paralelo Les dice Esta clase De demonios Solo se ahuyentan Con la oración Y el ayuno Entonces Oración Ayuno Fe El Señor Nos está dando Clave Cuando Él hizo Su primer milagro En Cana de Galilea Dice San Juan Se manifestó Su gloria La gloria De Dios Y los discípulos Creyeron En Él Sirve Para que Las personas Crean Vivimos en un mundo Muy Alejado De Dios Cuando ven Un signo Eso Les impresiona Los cuestiona Aunque no se convierta En ese momento Algunos han dicho Que el título Del libro Hechos De los apóstoles Debería ser Hechos Del Espíritu Santo Cuando usted Va al libro De los hechos De los apóstoles Desde un principio Hasta el final Continuamente Los hechos Del Espíritu Santo Manifestándose En signos En milagros Están llenos Y Por eso Es interesante Que los Cristianos De esos primeros tiempos Se sentían Con derecho Para pedirle Al Señor Signos Y milagros El libro De los hechos De los apóstoles En su capítulo Cuarto Nos presenta Este caso Que todos Están pidiendo Signos Y milagros Dice Señor Concédenos Signos Y milagros En nombre De tu hijo Jesús Para que crean Ellos mismos Se están pidiendo Signos Y milagros Para que crean Ellos se habían Dado cuenta Que el Señor Los mandó Con signos Y los regañó Cuando fallaban No tienen fe Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes Yo creo Que este regaño Podría ser muy bien Para muchos De nosotros Hasta cuándo Los voy a aguantar A ustedes Los he mandado Con signos Y milagros Para que la gente Crea Y ustedes No están respondiendo Los apóstoles Aprendieron Y entonces Ese Pedro Del día De Pentecostés Es un Pedro Distinto Antes era un parlanchín Siempre tomaba La palabra Pero era un hombre Que se lanza Un discurso De primera Ante tres mil Personas Y las personas Llorando Que preguntan ¿Qué debemos Hacer? Y Pedro Ya sabía La respuesta Conviértanse En primer lugar Y váyanse A bautizar Les garantizo Que van a tener El poder Del Espíritu Santo Pedro estaba seguro Él lo había Experimentado Y cada uno De nosotros Al recibir El poder Del Espíritu Santo Como Pedro Debemos decir Es el poder Del Espíritu Santo Conviértanse Crean Se va a manifestar El poder Del Espíritu Santo No quiere decir Que estamos Viendo milagros En el almuerzo En el desayuno Y en la cena No, no quiere decir Eso Quiere decir Que se debe Ver el poder Del Espíritu Santo Manifestado En las conversiones Como en Pentecostés ¿Qué pasó En Pentecostés? La gran conversión ¿Quién era Pedro Para predicar Ante tres mil Personas? ¿Quién era Pedro? Un simple Pescador Rudo Sin cultura Pero con El poder Del Espíritu Santo Y aquellas Tres mil Personas Llorando ¿Qué debemos Hacer? Y Pedro Les contesta Conviértanse Acepten Vayan a bautizarse Señal que Aceptaban a Jesús Que se hundían A Jesús Y entonces Van a tener El poder Del Espíritu Santo Y de veras Aquellas personas Veían el poder Del Espíritu Santo Jesús es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Dice la carta A los hebreos Jesús Nos sigue Mandando Con poder A él No se le ha olvidado Darnos poder Nos exige Poder Y tal vez Como regañó A los sacerdotes Apóstoles Nos podrá decir Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes No tienen fe La gente Necesita Esos signos Hay un caso Muy impresionante Nada menos Que San Agustín De pronto Comienza diciendo No, no Los milagros Ahora ya no Eso era para Los primeros tiempos De la iglesia Estaban comenzando Necesitaban Eso fue lo que Predicó al principio San Agustín Pero después Cuando lo hicieron Obispo Y lo pusieron En el pueblo Y comenzó A ver Todos los milagros Me retracto Me retracto Tuvo que Escribir Sus Retractaciones Me retracto No es así He visto Tantos milagros En el poco tiempo Que llevo aquí Él daba Testimonio Los milagros Pero todo Todo un intelectual Como San Agustín Pero le faltaba Eso Y es muy posible Que una persona Sea muy intelectual Pero No haya Captado Eso Que como San Agustín Crea Que eso era Para antes No para ahora Que eso era Para el libro De los hechos De los apóstoles Pero los hechos De los apóstoles No han terminado El libro De los hechos Termina Como de romplón Y los comentaristas Dicen Es que ese libro Continúa En la historia De la iglesia Es nuestra historia Y no le podemos Fallar al señor El señor Regañó A los apóstoles Cuando No pudieron Hacer nada Ante el muchacho Epiléptico Hicieron Un papelón Nada más Y el papá Y desgustado El papá Del muchacho Y el señor Los regañó ¿Hasta cuándo Los voy a aguantar A ustedes? Y esas palabras Del señor Nos deben impresionar Porque puede ser Que sean también Para nosotros Jesús es del mismo Y hoy Por los siglos Así dice la carta A los hebreos Él sigue enviando Todos somos enviados Por Jesús Y nos envía Como envió A los apóstoles Y nos regaña Como regañó A los apóstoles Él dijo Estas señales Van a acompañar A los que crean Así termina El evangelio De San Marcos Estas señales Van a acompañar A los que crean En mi nombre Van a expulsar Espíritus malos Van a imponer Las manos Solo De los enfermos Y van a quedar Sanados Estas palabras No han pasado De moda En mi nombre No en nombre De ustedes En mi nombre Van a imponer Las manos Sobre los enfermos Y van a quedar Sanados Sigue Siendo actual Lo que el señor Ahora ¿Por qué nos Pasa eso? El señor Le dijo No tienen fe ¿Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes? Es muy posible Que si no se ven Esos signos En nuestra iglesia El señor Tenga que decirnos No tienen fe ¿Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes? Los signos El poder No son de ustedes Son míos Yo los envío A ustedes Aquí en el capítulo Décimo De San Lucas Los laicos Y acentúo Esto de los laicos En la iglesia Muchas veces Se ha puesto Al sacerdote Muy alto Y el laico Como que se ha Complejado Esto no es para mí Yo soy para irme A sentar En una banca De la iglesia Y oír Y portarme bien No Los laicos Se han despertado Los nuevos movimientos De la iglesia Se han despertado A los laicos Y laicos Con tanto poder Yo doy testimonio De eso Laicos que tienen Un gran poder De sanación De Expulsión De espíritus Malos No que Que sea Exorcismo Clásico No En esto Hablan muy bien Los expertos En esto El padre amor El padre fortea Hacen ver Como los de la Renovación carismática Laicos Han ayudado Tanto En este campo Porque Porque han creído En las palabras Del señor Del señor Y ellos Los alaban Y los Aníban Porque una cosa Es el exorcismo Clásico Para el cual Hay que pedir Permiso Al obispo Expresamente Solo el sacerdote Lo puede hacer Con permiso Del obispo Pero estos expertos Dicen que Esos casos Son de posesión Que son raras La mayor parte Son infestaciones No son Posesiones Totales Sino Son infestaciones Donde se necesita Liberación Y tantos laicos Se han especializado En eso Tantos laicos Que tienen Poder grande De sanación ¿Por qué? Porque tienen fe Y el señor Los respalda Laicos Que tienen En el don De profecía De lenguas De interpretación De lenguas No hay que tenerle Miedo a eso Porque el señor Nos envía La falta de fe Es lo que impide Eso El día de hoy Nosotros debemos Preguntarnos Bueno y yo Yo le respondo Es que yo Yo soy laico Yo no No El señor nos dijo Esto es para los sacerdotes Al terminar El evangelio De san marco Dice Estas señales Van a acompañar No a los sacerdotes Que crean A los que crean En mi nombre Van a imponer Las manos Sobre los enfermos Y van a quedar Sonados Van a expulsar Espíritus malos Vivimos en un mundo Muy contaminado Muchas personas Como no ven Poder en la iglesia Se van Se van A los brujos A los espiritistas Al tarot A las cartas Están infectados Y lo peor Es la ignorancia Llegan a misa Los domingos Muy devotos Y al mismo tiempo Van a buscar Poderes extraños Cuando En el libro Del deuteronomio Dice A Dios Le desagradan Inmensamente Lo que hacen Estas cosas Es una desconfianza En Dios Es como decir Este no me sirve Mucho Mejor voy Con otro Es un adulterio Espiritual En todo el sentido De la palabra Entonces Esto hay que tener Mucho cuidado Muchos Sin darse cuenta Con mucha devoción Van a consultar A alguna persona Espiritista Y ella Les mete Un montón De cosas Y a veces Resultan Cosas Misteriosas Raras Curaciones Pero Pasa lo siguiente Que cuando Hay curaciones De ese Viene La réplica Viene La réplica Y aquella persona Queda infectada Y el espíritu Del mal Encuentra Ventanas Y puertas Donde colarse En ese hogar En esa casa Le han abierto La puerta O sea El espíritu Del mal No da Nada gratis Siempre pide Entonces Eso Hay que Saberlo Muy bien Y tener Mucho cuidado Nuestra iglesia El día de hoy Necesita Esa fuerza Porque Estamos Luchando Decía San Pablo No con Poderes De carne Y hueso Sino Con potencias Espirituales El mundo Está lleno De presencias Maléficas Porque se les ha abierto La puerta Y la ventana Ni siquiera Han tocado La puerta Han tenido Que tocar La puerta Ya están abiertas Cuando van A todos Esos centros Espiritistas Maleficios Tarot Cartas Todo eso Es como decir Dios no me sirve Mucho Voy a ir Donde el otro Quedan contaminados Y cometen Un pecado Muy grande San Pablo Decía Yo me presenté Débil Ante ustedes Seguramente San Pablo Dicen que era Pequeñito Feo No tenía Muy buena figura Pero dice Me presenté Débil Pero con Demostración Del poder Del Espíritu Santo Él fue Respaldado Con el poder Del Señor Bastaba Que acercaran Los pañuelos De Pablo De Pablo Y la gente Veía Que quedaban Sanados Veían Los milagros Que se hacían Cuando Pablo Predicaba Cuando Pedro El sencillo Pedro Pescador De pronto Pedro Haciendo milagros Y Pedro Se va a servir Del milagro Para predicar Va Pedro Y Un paralítico Les tiende la mano Está en la puerta Del templo Todos lo conocen Ahí lo iban A poner Les tiende la mano Pidiendo limosna Y él dice Oro y plata No tengo Pero en nombre De Jesús Levántate Y camina Pedro Le tomó La palabra Al Señor Y dice El texto bíblico Que aquel hombre Saltó Por el poder Que le cayó Y entonces La gente Se aglomeró ¿Qué está pasando aquí? Y Pedro Se aprovechó De eso No para Que lo glorifiquen Verificaran a él Si no les hizo ver Este es Jesús Resucitado El que ustedes Mataron Quien les comienza A hablar de Jesús Y el libro De Hechos Pone El discurso Que hizo Pedro Se supone Un resumen De ese discurso En donde está Lo que los primeros Cristianos Llamaban El querigma Lo básico Acerca de Jesús Pero respaldado Con eso Por eso Todas las personas Creían ¿Cómo era eso Que Pedro A ese hombre Indigente Que todos veían Ahí Inutilizado De nacimiento De pronto Saltó Y él Es el poder De Jesús Resucitado Y esos son los signos A Pedro Le ayudó Eso Hermanos Repitamos eso San Pablo Nos dice No es poder De carne Y hueso Sino potencias Maléficas Que están inundando El mundo Nuestro mundo Está inundado De potencias Maléficas Nosotros Con nuestro poder Con nuestro Estudio De psicología O teología Nada más No podemos Necesitamos El poder De Dios Y él No lo ha dado La carta A los hebreos Dice Jesús Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Es decir A Jesús No se le ha olvidado Mandarnos con poder Es el mismo Y es el mismo Que nos regaña Como regañó A los apóstoles Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes No tienen fe Por eso No pudieron Hacer nada Con ese muchacho Que sufría De ataques Epilépticos Hasta cuándo Voy a aguantarlos A ustedes Y algunas veces Me he atrevido A preguntarle A algunas personas Mire Por su medio El Señor Ha hecho Algún milagro Alguna señal No padre Yo no O sea Como con miedo Yo no Eso no me toca A mí No A todos Yo he visto Personas muy sencillas Y personas Muy inteligentes Pero Que han creído En la palabra Del Señor Y el Señor A través de esto Él ha cumplido Cuando los apóstoles Estaban aprendiendo Y fallaron Señor ¿Por qué no pudimos? Porque no tienen fe Y en el otro pasaje Paralelo Les dice Esta clase De demonios Solo se ahuyenta Con la oración Y el ayuno Y otra cosa también Fíjense que el Señor Nos dio signos Nos dio carismas Los carismas Se pueden perder Por falta de uso Les pongo un ejemplo Cuando yo era seminarista En el seminario Nos hablaron De Pentecostés Y el don de lengua Así que bonito eso Pero para hace Dos mil años Yo nunca pensé Yo voy a tener El don de lengua Ni me pasó Por la mente Ni lo quería Tampoco Don de lengua Fue para ellos Hablaron en su idioma Y todos les entendieron En su idioma Qué bonito eso Pero eso fue Para dos mil años Nunca pensamos Nosotros Esto es para mí Los dones Son para mí Hoy La iglesia De Jesús Es la de siempre Jesús es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Entonces Los milagros Los signos Son Pero para los que crean Si no creen Pues No van a venir San Pablo San Pablo expresamente En la primera carta A los corintios Capítulo 12 Dice Ambicionen Los dones Superiores Fíjense ustedes Una traducción Dice Ambicionen Otra tradición Dice Aspiren A los dones Superiores Pero ese ambicionen No es como Se ambiciona El dinero Los placeres Ambicionan Deseo De tener Esos dones Para poder Favorecer A los demás Porque el que tiene Dones Se va a tener Que sacrificar Porque si le ven Un don Inmediatamente Lo van a llamar Y que va a tener Mucho trabajo Eso le pasa Y La persona Lo va a hacer En nombre Del Señor Y no va A comercializar Eso Entonces Eso es muy Importante Ambicionen Los dones Superiores Es decir Que San Pablo Nos está diciendo Hay unos dones Más Ordinarios Pero hay unos Superiores Ambicionen ¿Y por qué Ambicionar Los superiores? Porque entonces Van a poder Favorecer Más A la iglesia A los que El Señor Los ha enviado A ustedes A evangelizar Cuando vean Esos signos Pues entonces Ellos Y les digo Se puede perder Por falta de uso El don de lenguas Cuando nosotros Estudiamos En el Qué bonito Ese don Pero nunca Me imaginé Que yo pudiera Tener el don De lenguas Cuando viene La renovación Carismática Y nuevamente Vuelve a poner En el escenario El don De lenguas Pues al principio Le caía mal A uno ¿Qué es eso Que están hablando? Pero después Cuando se lee La Biblia Y se ve Y se comprende Y cuando ve Que tantas personas Tienen el don De lenguas Y le sirven Para su oración De tipo Personal Porque el don De lenguas Es para oración De tipo Personal Hay veces Que uno No tiene ganas No sabe Ni qué rezar Está deprimido El don de lenguas En ese momento Ayuda Recuerdo Que el día Que a mí Me impusieron Las manos Los laicos Uno de ellos Me dijo Para él Quiere pedir El don de lenguas Y yo como no Le dije Que se haga La voluntad De Dios Pero en el fondo Yo decía ¿Para qué quiero eso? Porque no sabía Que era Sacerdote Y después Cuando me di cuenta Entonces sí lo pedí Pero en ese momento No me vino Porque yo En realidad Dije yo ¿Para qué quiero eso? Pero cuando comprendí ¿Y qué pasó? Que esa lengua Ese don Había sido Como descontinuado Como se dice Un instrumento musical Ya no viene De esos Y eso pasó En la iglesia Se descuidaron Los primeros cristianos Lo tenían Lo descuidaron Y ahora Que viene Esta oleada De la renovación Carismática A la luz De la biblia Se despertaron Y muchos Tuvieron Desconfianza De eso Pero cuando uno Los ve Oye Y recibe Entonces se da cuenta El Papa Francisco Habló Que él había Recibido Los melenguas Y él A la renovación Carismática Les dijo Ustedes Han recibido Una gracia Muy grande Deben difundir En toda la iglesia Deben difundir El bautismo En el Espíritu Santo Y él habló Que se había Bulado al principio De la renovación Carismática Y había dicho Esta es una escuela De samba Y después Y después Les pidió Disculpa Y dijo Que había Recibido El bautismo En el Espíritu Santo El primer Papa Que oigo yo Que dice eso Y dice Deben difundir El bautismo En el Espíritu Santo En toda la iglesia Porque había visto Que para llegar Al Espíritu Santo Primero se había Predicado El querigma Pero con el poder Del Espíritu Santo Y en un ambiente De mucha oración Y había visto Ese cambio Que tantísimas Personas Habían tenido Estimados hermanos La iglesia Que dejó Jesús Es una iglesia Carismática Todos nosotros No debemos Llamarnos Carismáticos De nombre Nada más Sino Carismáticos En acción Porque Somos enviados No con nuestro poder Con el poder De Jesús Y creemos En las últimas palabras Que San Marcos Pone en su evangelio Estas señales Van a acompañar A los que crean En mi nombre Van a imponer Las manos Sobre los enfermos En mi nombre Van a expulsar Espíritus malos Que así sea Para todos nosotros A ver A ver V A ver Gracias por ver el video.